Buenas tardes, las siete y media en punto, de manera que empezamos la conferencia de hoy que dedicamos al paisaje, el paisaje también se construye. Para hablarnos del paisaje tenemos a, yo creo que es la persona más indicada y os aseguro que si me dedico a leer su currículum en él no habla, de manera que lo tiene muy bien organizado en internet y con poner su nombre sale todo, sale todo, de manera que yo solamente he cogido lo que me ha parecido más o menos que podía interesar, centrándonos sobre todo en el tema que nos ocupa hoy. Luis Vicente Lías se licenció en filosofía por la Universidad de Navarra y se doctoró en antropología por la Universidad de Barcelona. Después es metriz en etnología por la Universidad de Burdeos. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, profesor del máster de cooperación internacional de la Universidad Complutense de Madrid, profesor máster en turismo enológico de la Universidad de Rioja, miembro del equipo redactor del proyecto del Centro de Cultura del Vino en Logroño, miembro del equipo redactor de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Rioja, participa en el programa de actores españoles para universidades mexicanas con la Agencia Española de Cooperación Internacional, profesor de antropología en la UNED de Logroño. Ha realizado numerosas exposiciones etnográficas. La más reciente es el vino en el camino de Santiago, que es del 2021. Por supuesto, ha participado en numerosas conferencias y cursos. Es presidente de la Asociación Española para el estudio de los lagares rupestres, secretario de la Asociación Española de Muchos del Vino entre el 2017-18, miembro del equipo de investigación de la chaise de UNESCO, Cultura Tradition du Bain, en la Universidad de Bourgogne, y de sus publicaciones me voy a limitar a cuatro que tienen que ver con el paisaje. El paisaje del viñedo, una mirada desde la antropología de 2011, el paisaje del viñedo en los consejos de Cangas de Narcea, bueno, en unos consejos asturianos, en colaboración con Margarita Contreras de 2012, paisaje o paisaje do viño riograndense, con Rinaldo Pizar, editado por el Ministerio de Cultura de Brasil en 2016, que ha recibido el premio Vinos y Territorio. Y luego también ha dirigido la publicación Atlas del cultivo tradicional del viñedo y sus paisajes singulares en 2016, encargado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura. Y quiero cerrar esta breve presentación, os aseguro que breve, con un perfil de un periodista de Rioja que se llama Alberto Gil, que dice de él, su visión del paisaje trasciende de la mera observación del entorno, con una mirada completa hacia la historia, la tradición, la cultura, la economía y las propias raíces de la sociedad, que con su existencia y trabajo, lo transforma. Muchas gracias Luis, la palabra es tuya. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete. Yo llevo bastante tiempo sin dedicarme a la divulgación porque estoy metido en proyectos de investigación, pero sí que durante muchos años el tema del paisaje me ha interesado. Me ha interesado desde el punto de vista de una teoría que en aquel momento era novedosa y que es de la que yo quiero hablaros. Hay muchas visiones sobre el paisaje, de hecho hay muchísimos autores que trabajan sobre ese concepto, pero yo pretendo dar una visión diferente que es a la que me he dedicado desde hace muchos años y por la que he creado una metodología que se llama la del Atlas del Cultivo Tradicional y los Paisajes Singulares, que la tenéis en internet, un resumen de lo que hemos hecho durante casi 40 años y que de alguna manera es esta comunicación el resumen de lo que yo hago. Pretendemos estudiar el paisaje agrario como una construcción, como un resultado, no como una imagen. Normalmente hay una visión del paisaje tremendamente fotográfica. Es lo que nos han transmitido los pintores, lo que nos han comunicado las imágenes que normalmente vemos en la publicidad de territorios vitivinícolas e incluso de marcas. Y nosotros aquí lo que vamos a hablar es de territorio y producto. Territorio y producto que dentro de este marco del seminario que era arquitectura y vino, cuando yo hablé con Llanos desde el principio le dije, bueno, la programación debiera tener una visión agraria. El paisaje es una actividad agraria. Esto en los debates teóricos con los grandes expertos me ha llevado a muchos disgustos. ¿Por qué? Porque yo hablo del paisaje como trabajo y esto no es una interpretación ni comprendida por los arquitectos, ni por los paisajistas, ni por los geógrafos. Por eso he tenido que buscar compañeros de viaje y ahora os hablaré de algunos otros autores que han trabajado alrededor de este tema. Por otro lado, yo estoy hablando de paisajes cotidianos, de los paisajes que tienen los agricultores que salen cada mañana primero a pie con la azada, después con la caballería, con el tractor y hoy con esas grandes máquinas de vendimiar. Pero es un paisaje cotidiano, no es un parque natural o un espacio natural protegido o algo que tenga una relevancia extraordinaria. Es el paisaje que yo veo desde mi ventana a embriones, que me levanto cada mañana y que ningún agricultor que yo he entrevistado en 50 años de trabajo considera paisaje. Esto es muy importante. Yo un día en la guardia, me ha dicho ya nos que hicisteis muchos de vosotros un viaje por la Rioja y la Rioja Alavesa, hablaba con un agricultor desde la Barbacana de la Guardia y le decía ¿y qué piensas tú de este paisaje? Dice Luis, aquí no hay paisaje, paisaje hay en San Sebastián. Entonces esta es la diferencia. Los actores del paisaje en ningún momento consideran que el fruto de su trabajo tiene algo que ver con ese concepto que los teóricos llamamos paisaje. Entonces estamos dentro de un paisaje cotidiano escasamente reconocido por sus autores. En la última parte de la evolución de lo que se ha dado a llamar enoturismo, ha aparecido además el paisaje como recurso. Ahora los bodegueros que antes te llevaban a ver la bodega, te hacían una cata, te hablaban de la maloláctica y del retrogusto, que siempre hablan de lo mismo, y al final te llevaban a ver una viña, pero como desde lejos. Bueno, aquí tenemos el viñedo. Hoy no, hoy el viñedo está constituyendo un recurso turístico y hay muchas bodegas, hay empresas, hay recorridos senderistas que van por los viñedos. Entonces el paisaje ha empezado a ser reconocido. Ha empezado a ser reconocido y a la vez que el paisaje tenemos que tener en cuenta que dentro de ese paisaje hay elementos constructivos importantes. Por eso la charla tiene que ver con el concepto general de vuestro seminario de arquitectura y vino. La visión laboral del paisaje no es muy habitual entre los teóricos de los estudios paisajísticos, pero sí que Eugenio Turri, del cual he leído mucho y yo no lo conozco, pero su teoría siempre me ha interesado, es uno de los más relevantes. En el caso de Camporesi esta frase es interesante. En muchos lugares la historia del paisaje coincide con la historia del trabajo. Ese es el planteamiento que yo he estado haciendo desde hace años desde el punto de vista de la antropología. Yo no me dedico a la enología, es decir, yo me dedico al estudio de la cultura del vino y ahí es donde yo me he dado cuenta de que el paisaje es el fruto del trabajo de los viticultores. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar. Los pintores pintan paisajes, los escritores los describen, pero los que construyen el paisaje son aquellos que cada mañana se levantan, agarran el azadón o el arado o el destripador del tractor y, como os voy a explicar, construyen un paisaje que es diferente en cada región. Por eso cuando alguien pregunta ¿cuál es el paisaje del vino de España? Digo, no tengo ni idea, porque nosotros que hemos estudiado en el ATRAS 24 denominaciones de origen, todas son diferentes. No hay un vino de España y no hay, por supuesto, un paisaje de viñedo en España. Entonces vamos a empezar para explicar qué entendemos por paisaje de viñedo. Entendemos algo que tiene que ver con lo material pero también con lo espiritual. Yo trabajo mucho en el sur de Brasil y yo me quedé muy sorprendido el año 2009. Yo fui contratado en Uruguay a hacer una guía de turismo del vino de Uruguay y un día en una conversación en una bodega me dijeron, oye, ¿y los viñedos de Brasil? Y yo dije, ¿qué es eso de los viñedos? Hay en Brasil viñedos. Entonces en Brasil yo empecé a estudiar el viñedo y ahí me di cuenta de la importancia de lo simbólico y lo material dentro de la cultura vitivinícola. Esa es la capillita de San Antonio que la mayor parte de los viñedos de la región del sur de Brasil tiene al lado de la viña. Entonces, el paisaje del viñedo no es exclusivamente un patrimonio material. Vamos a hablar de patrimonio inmaterial también en el paisaje del viñedo. Y el paisaje no es un elemento singular, temporal, sincrónico. Es decir, que hoy el paisaje es así. Es el resultado. Es el resultado entre la actividad del hombre en un espacio y en la evolución de un tiempo. Luego veremos que además ese concepto tiene mucho que ver con las denominaciones de origen. Curiosamente la denominación de origen es la protección de un territorio y las actividades de las personas que en él ejercen su labor para de cara al consumidor que tenga una cierta garantía. Ahí está intrínsecamente la definición de paisaje. El trabajo es el que genera el paisaje agrícola. Esta es una viña que yo algunas veces pongo la imagen en blanco y negro y pregunto, ¿qué os parece? ¿De qué época es esta viña? Y mucha gente dice, bueno, pues estos eran los años cincuenta, tal. No, esta es una viña de Álvaro Palacios en el priorato y la foto la hice yo y Manel, el que conduce las mulas, llevaba aquí un teléfono móvil y le dije, bueno, gracias a que llevas un teléfono móvil. Si no, con la foto en blanco y negro, esto parece de los años cuarenta. ¿Por qué? Pues porque el trabajo ha variado poco. En estas laderas de una zona semi-montañosa se está trabajando hoy igual que hace 100 años o que hace más años. Luego veremos que en una zona plana, como puede ser La Mancha o como puede ser ciertas zonas de Rioja, el viñedo ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque el trabajo ha cambiado. Esta es una viña mía y este es mi socio, Justi, que me ha enseñado a acabar la viña y él ha generado un tipo de paisaje que tiene que ver con el paisaje tradicional y él está utilizando una azada que es lo mismo que la que podía usar este agricultor en el siglo XVIII, lo mismo que esta podadera, pues son idénticas a las que usan los podadores en el norte de Portugal. En España el podón se ha perdido a partir de los años 20, se ha empezado a utilizar la tijera, pero son instrumentos que pueden ser los mismos que los que describía Columela, Columela que era un andaluz y que describe cómo se utilizaba y trabajaba la viña y que es igual a cómo se hacía hasta un poquito antes de la filoxera. Nosotros, ¿cómo hemos estudiado esto? Bueno, pues sobre todo con trabajo de campo. Nos hemos pasado años y años de pueblo en pueblo, de bodega en bodega y esto lo sabe muy bien mi médico que me mira el hígado y me dice que aquí tengo muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entrevistas, sobre todo entrevistas, sobre todo hablar, pero claro, para entender estas capas culturales hemos tenido que cortar, como en Photoshop, ¿no? Hacer capas y hemos estudiado por un lado la naturaleza y por otro lado la cultura, porque la suma de ambas es lo que constituye el paisaje. Esta es la metodología que nosotros hemos utilizado y en ella hay de todo, es decir, lo mismo estudiamos suelos, que estudiamos símbolos, que estudiamos representaciones religiosas donde aparecen los racimos de variedades en el siglo XVIII, que nos reflejan a las variedades históricas incluso anteriores. Entonces, toda la suma de eso que nos han contado es lo que constituye la cultura del viñedo. Está claro que hemos utilizado bibliografía, hemos buscado en libros, hemos encontrado mucha documentación en archivos, pero lo esencial es lo que se ha transmitido de forma oral entre generaciones y que luego veremos que hay un salto radical, no en todo el mundo del vino, pero sí en Europa, que es la invasión filosérica. Entonces, hasta prácticamente en España, finales del siglo XIX, la cultura del viñedo era idéntica a la que podría ser en épocas medievales. Idéntica. De hecho, algunas representaciones gráficas de viñedos del XVIII y algunas del XIX son idénticas a las que ha habido hasta la llegada de la filoxera. En cambio, cuando cambias de territorio, encuentras paisajes diferentes. Este es el paisaje del viñedo de las zonas brasileiras, donde veis que aquí hay unos árboles, que son los plátanos, el plátano europeo, el plátano que tenemos en nuestros jardines, que sirven de sustento a todo el viñedo. ¿Y de dónde sale esto? Pues claro, cuando llegan los emigrantes italianos en 1875 al sur de Brasil, porque, bueno, se había abolido la esclavitud, se necesitaba mano de obra, estos que vienen del Friuli, del Alto Adige, del Véneto, traen las formas de cultivar y generan un paisaje que transportan de su tierra. Luego, el paisaje es cultura y es trabajo, y ellos generan un nuevo paisaje que, por cierto, es único en el mundo, no hay en ninguna parte del mundo. Nosotros hemos tratado con la UNESCO de que sea reconocido patrimonio de la humanidad, y no lo hemos conseguido, pero estamos detrás de que esto sea protegido. ¿Por qué? Pues porque hay formas de cultivo de la viña que son únicas. Este sistema de las rastras, que son de la zona de la Orotava, es único en el mundo, no hay en ninguna parte. El ayuntamiento, el conjunto de ayuntamientos de alrededor de la Orotava, está intentando declararlo bien de interés cultural. ¿Por qué? Pues porque es un elemento patrimonial. Entonces, cuando tenemos tanto respeto por los monumentos, por las catedrales, por las esculturas, ahora veíamos todo el patrimonio arqueológico maravilloso de este museo, y yo digo, ¿y por qué no protegemos ciertos tipos de cultivos agrícolas, que si no se van a perder? Se van a perder y son tan valiosos como un yacimiento arqueológico. Este es el cordón trenzado de las rastras de la Orotava, y como veis, es único en aquella zona. No hay en ninguna parte del mundo, solo hay en no sé cuántos kilómetros, pero no más de 12, 15 kilómetros cuadrados. Entonces, son elementos patrimoniales que se generan por la actividad laboral de un colectivo. Y debe ser sensible la administración, que es la que protege a este tipo de demandas de la población, que quieren que sus viñedos sean protegidos. Luego hablaremos de cómo se protegen. Esta es la herramienta más simple, un azadón, que tiene poco que ver con un camión removedor de tierras del siglo XXI. Por estas utilizaciones de aperos y de instrumentos, vamos a tener paisajes distintos. Este paisaje lo puede conseguir una máquina hidráulica, mecánica, propulsada, y no lo podría conseguir el trabajo del hombre. El trabajo del hombre que podemos seguir encontrando todavía. Estos son viñas que hay en el Bierzo, donde están elaborando vinos de altísima calidad, hechos de forma manual. Entonces, este paisaje tiene que ver con un tipo de trabajo. Este paisaje, que también es Bierzo, tiene que ver con un tipo de trabajo que es el labrado con vacunos. Son los últimos que nosotros hemos encontrado en España. Nosotros hemos estudiado desde el año 75, que empezamos con los Atlas, cómo se ha cultivado el viñedo. Los últimos que hemos encontrado han sido estas personas en el Bierzo, labrando con vacunos. ¿Qué es lo que ocurre en un momento que he nombrado ya en varias ocasiones? En el año 1864, aparecen unas plantas para jardinería en Europa, que venían de Estados Unidos, y que en sus raíces llega un insecto que es la filoxera. Anteriormente, ya habían llegado otras enfermedades, como el oidium, que es del 44, el mildium, es del 70. O sea, de Estados Unidos llegaron esas enfermedades, que podríamos seguir añadiendo otras enfermedades, como el escarabajo de la patata o la Coca-Cola, que llegan a Europa y cambian hábitos. En el caso de la filoxera, destruyen absolutamente todo el viñedo europeo. Quedan manchas en Canarias, unas poquitas en las costas portuguesas, algunas manchas pequeñas en la zona de Toro. Lo demás fue destruido. Francia, el 98% de la superficie. Hasta entonces, había unas formas de cultivo que deben ser modificadas radicalmente y que hace falta una máquina. Esta máquina es esta, la locomóvil. La locomóvil es el empleo de las máquinas de vapor en el viñedo. Para, primero, vaciar de las antiguas raíces del arranque que se había producido de la viña, transformar el suelo y, con el empleo de este tipo de arados de desfonde, empezar a plantar de nuevo. Ahí hay un cambio radical en el paisaje mundial del viñedo. Y esto, ¿a qué se debe? A trabajo, desaparece un sistema de plantación y aparece otro nuevo. Hoy, el paisaje que nosotros vemos cuando recorremos la mancha, la manchuela, todas las zonas vecinas de Requena, lo que quieran, lo que queráis de España, no tiene nada que ver con lo anterior. Nada. ¿Por qué? Pues porque fue destruido y rehecho, y rehecho con nuevas técnicas, incluso con nuevas plantas. Entonces, el paisaje cambia radicalmente por el uso de la herramienta. Y el paisaje no es lo que vemos, sino que es la reflexión posterior al conjunto de imágenes que nos proporciona nuestra visión. Es decir, cuando vemos esta imagen, bueno, aparte de las variedades, que el que sepa un poco verá que las más oscuras son titas, que por aquí hay unas viuras, que es lo que le llaman aquí macabeo, que por aquí habría unas garnachas, pero no es eso. El paisaje no es la foto. El paisaje es la interpretación antropológica de lo que contiene la imagen que nos proporciona nuestra visión. Tenemos que entender lo que nos está contando el paisaje. Por ejemplo, ¿por qué tiene dos metros de anchura el marco de plantación? Mira, diríamos esto. Bueno, pues no sé. Pues claro, tiene que ver con la anchura del arado. Claro, anteriormente estaba a 90, que era cuando se cavaba a mano. Pero claro, dijeron los franceses, hay que meter caballerías en el viñedo. En España hay un refrán que eres más peligroso que un arao en una viña. Nunca se había arao el viñedo en España. Nunca. Eres peor que un arao en una viña. ¿Qué pasa? Que con el cambio, después de la filoxera, se ensanchan las viñas. Pero se ensanchan porque los franceses inventan un chisme que se llama el agnés viticol, que es el aparato que llevaban las caballerías, que junto con el forcate, que es esto que lleva aquí, este vecino, este de los arribes, permite dar dos metros de anchura para que pase la caballería. Antes de la filoxera, aparte de que las viñas no estaban alineadas, estaban a manta, a manta quiere decir como los árboles de un bosque, no tenían una anchura porque no se labraban, se cavaban. Entonces, seguimos hablando de trabajo. ¿Qué ocurre después? Pues que si tenemos que meter un tractor, tenemos que dar dos cuarenta, con lo cual el paisaje nos cambia radicalmente. Las viñas que nosotros vemos hoy en la mancha de Airem, que es la variedad blanca más cultivada en España y en el mundo que está en la mancha, está plantada a unas medidas para que entre un tipo de maquinaria. No es baladí el que tenga esa anchura, no es algo que haya decidido una persona, no. Y ahora, la última es que hay que meter las vendimiadoras. Como hay que meter las vendimiadoras, las plantaciones estas están teniendo 3,80. Claro, si esto lo hace un agricultor, no hay una influencia en el paisaje. Pero claro, si lo hace 60.000 hectáreas que hay en La Rioja, el paisaje del viñedo cambia radicalmente. Entonces, el trabajo va a modificar el paisaje. Los paisajes no eran así antes. Yo tengo un maestro, Alain Weydelems, en Burdeos, que me cedió un archivo fotográfico maravilloso que hoy está en manos del Ministerio de Agricultura. Cuando él hizo su tesis doctoral, en Aranda de Duero los viñedos eran así. En invierno, se tapaban las viñas con tierra y en el mes de abril, en este mes, se sacaba la tierra y cambiaba radicalmente el paisaje. Luego, entonces, ese paisaje está configurado en el espacio y en el tiempo por la actividad laboral. Y no es lo mismo el paisaje de hoy que el que podemos ver cuando atravesamos la carretera Nacional 1 por Aranda de Duero. Va cambiando. Nosotros, sobre estos cambios, hemos hecho tres momentos. Tres momentos que uno es el correspondiente a la cava manual con estas características. Plantaciones que están sin línea, trabajo manual, todas estas características que 20 años o 30 después son sustituidos por los trabajos con caballerías. Y los trabajos con caballerías son cambiados por la aparición del tractor. El tractor aparece en España de forma anecdótica en los años 20. Tractores de vapor, después tractores de gasógeno y posteriormente ya de combustibles líquidos muy diversos. hasta prácticamente en los años 60-70 no se empieza a utilizar el tractor en el viñedo. Es muy curioso que las plantaciones de los años 60 en muchas zonas vitivinícolas españolas son muy anchas y nosotros nos volvíamos locos porque, claro, habíamos hecho una tipología, que luego os explicaré, de cómo se cultivaba la viña y qué anchuras tenían y de repente nos encontramos en muchas zonas con marcos de plantación que son las distancias entre los renques de las líneas de cepas de hasta 3 metros. Y nosotros decíamos, pero aquí, ¿qué pasa? Si estábamos por anchuras de 1,90 para que entraran las caballerías. Bueno, ¿qué ocurrió? En los años 60 se empiezan a utilizar tractores en el secano, en el cereal. Y entonces eran tractores con una anchura de rueda y unos aperos de prácticamente 3 metros. Y entonces los agricultores dijeron, hombre, vamos a utilizar el tractor para la viña. Y entonces plantaron con anchura de los tractores de cereal cuando hoy los tractores de viñedo tienen unos 70 de anchura. ¿Por qué? Porque entonces no había tractores viñeros y ese paisaje está configurado por un tipo de herramienta típica de ese momento y después desaparece. Después volvemos a encontrar las tipologías de 240-260. Entonces que veáis que la herramienta genera tipologías de paisaje. Y esto es curioso. Entonces nosotros lo que hemos hecho es estudiar objetos, herramientas, útiles, aperos, todo lo que el hombre como una prolongación de su mano necesitaba para cultivar. Hemos hablado con personas y al final de todo eso hemos obtenido la imagen del paisaje que en cada territorio va a ser diferente. Ha habido cambios territoriales esenciales que son los que han modificado el paisaje del viñedo radicalmente. La primera ya la hemos hablado. Una enfermedad, el maldito bicho de la filoxera que llega bueno a España llega en 1877 a Málaga una cosa rarísima y está 30 años recorriendo España hasta que destruye el 99% de los viñedos españoles y eso hace que se replante totalmente. Y ahí tenemos una primera modificación absoluta del paisaje. Otra podría ser la de los regadíos el viñedo nunca había estado en regadío pero a partir de la creación de los pantanos muchos que se distribuyen por toda España aparece también el cultivo del viñedo en regadío. Es un cambio territorial importante. Otro cambio esencial que seguimos en la actualidad es el de las políticas agrarias. Hoy le llamamos la PAC. No, es que la PAC y salen los agricultores a protestar porque la PAC tal. En el caso del viñedo el viñedo ha sido el cultivo más intervenido prácticamente desde Domitiano. Es decir, Domitiano prohibió que se plantaran viñas cerca de los alrededores de Roma y dijo aquí el que mando soy yo los reyes que tenían a su cargo las colonias americanas dijeron en América no se planta viña porque si no no podemos vender los vinos españoles en el siglo XVIII normativas de prohibiciones y permisión de sembrados de tipos de cultivo. O sea, el viñedo ha estado siempre reglamentado hasta hoy. Vosotros sabéis que yo no puedo plantar una viña si se me antoja. El viñedo está contingentado y medido y si tú no tienes derechos no puedes plantar. Es decir, las políticas agrarias configuran absolutamente el paisaje. Otro elemento esencial que dura hasta nuestros días son las concentraciones parcelarias. La concentración parcelaria está modificando radicalmente los paisajes. Yo he tenido que trabajar estos últimos años en una concentración parcelaria en un terreno cerca de mi casa en un pueblo que se llama Cordobín donde se han arrancado unas viñas centenarias para poner viñas en espaldera con sistemas de conducción modernos, regadío, superficies mayores de una hectárea. Ha cambiado el paisaje radicalmente de lo que era el pueblo hace 15 años. Entonces es otra modificación importante. El caso de las nuevas inversiones. Hoy las bodegas no es que compren una hectárea es que compran superficies exageradas. Antes de ayer leíamos una bodega riojana compra 30 hectáreas en Ribera de Duero. Comprar 30 hectáreas es modificar territorialmente una actividad laboral. Otro punto importante son la maquinaria, la llegada de nuevas máquinas. Cada vez encontramos máquinas nuevas y el viñedo se está acomodando a la maquinaria. no al revés como antes que era el apero el que configuraba el paisaje a través del trabajo humano. Todas las normativas son las que no se están modificando el paisaje. Por otro lado aparece el concepto de terroir que es un concepto francés que tiene que ver con los aspectos geológicos pero también climatológicos y también la actividad humana. Y eso de alguna manera está valorando ciertos paisajes que autores de vinos esos que nos suenan ¿no? Teimo Rodríguez que Álvaro Palacios que esos nombres famosos siempre están unidos a terroirs particulares. Entonces el terroir es una concepción teórica que tiene mucho que ver con la denominación de origen y que está preservando unos tipos de paisajes y en cambio otros se están arrancando. Lo último que nos aparece es esto que lo vais a oír de aquí a poco que son los arranques. No sé si sabéis Francia ya ha arrancado 10.000 hectáreas en Burdeos porque como cada vez se bebe menos vino pues se está viendo unos problemas de excedentes extraordinarios en toda Europa. cosa que no ocurre en América. Yo he venido la semana pasada de Uruguay Argentina a Brasil donde están plantando como locos mientras aquí estamos arrancando sin saber mucho por qué. Pero el fantasma de los arranques va a configurar unos paisajes diferentes. Eso está claro y en La Rioja una de las cosas que los sindicatos agrarios piden es el permiso de arrancar viñedo siempre con subvención. pues los agricultores ya sabéis que no pierden ni en colada que dicen en mi tierra. Entonces el arranque de aquí a poco tiempo va a generar nuevos paisajes. Entonces podemos hablar de un futuro de paisaje de viñedo que no tenga nada que ver con el que nosotros hemos conocido en nuestra infancia y por eso todos estos cambios territoriales hay que entenderlos para poder comprender el paisaje. Todo esto lo hemos estudiado en este atlas que tenéis aquí el enlace y si no luego yo os lo cuento. Esto es un resumen de lo que hemos hecho durante muchos años y en el Instituto de Patrimonio Cultural de España hay miles y miles de folios y de encuestas que curiosamente no podemos publicar de esas cosas de la administración por lo de la protección de datos porque nosotros no tenemos la firma autorizando de que se pueden publicar las encuestas y los señores que nosotros hemos entrevistado lamentablemente llevan muertos pues hace dos décadas pero no podemos publicarlas. Entonces para eso tenemos una pseudo-interpretación que es no atribuir las respuestas a nadie hacerlas impersonales algo pues que no nos gusta pero que no hemos tenido otro remedio y eso podéis verlo en el Atlas. ¿Cómo hemos trabajado para estudiar el viñedo? Bueno, pues con gráficos hemos estudiado las plantaciones esta sería una a tres bolillos claro el paisaje de viñedos a tres bolillos es distinto de a cuadro es distinto de a marco real es decir hemos hecho toda una clasificación hemos hecho muchos dibujos con la ayuda de una de mis hijas que se ha pasado varios años haciéndonos todos los gráficos esto sería una rastra asturiana esta sería la imagen real bueno entonces hemos ido representando las diversas tipologías de paisajes ¿no? estos son sistemas al cuadro y para entender cómo hay en toda España sistemas de plantación diferentes que configuran paisajes distintos paisajes tan curiosos como estos del País Vasco de sobrecaminos estos sobrecaminos asturianos parrales de caminos gallegos entonces que lo que hemos hecho es pasárnoslo muy bien yendo de un lugar a otro y merendando en las bodegas durante casi 45 años ¿no? entonces todo esto que es difícil verlo hoy porque lamentablemente pues han desaparecido todo este tipo de cosas ¿no? pero hoy estábamos en el museo maravilloso por cierto de la cuchillería y pasaba igual navajas desaparecidas en España y veíamos ahí el mapa pues podemos decir lo mismo de paisajes de viñedo desaparecidos en España ya no vamos a encontrar esto esto sí lo encontramos en el Alto Douro Vinateiro ¿por qué? pues porque hay unos sistemas de protección como es en el caso de algunas zonas de Europa que la UNESCO ha consentido y ha aprobado su protección y entonces hay una salvaguarda que es un tema que debiéramos considerar en España pero tenemos un problema grave que luego hablaremos y es que no estamos hablando de terrenos públicos pero claro cuando se habla de el parque de no sé los picos de Europa son terrenos públicos en su 95% de superficie pero claro el viñedo es propiedad privada ¿quién me obliga a mí a que mantenga viñedos históricos? es imposible entonces ¿cómo se puede proteger para tener un paisaje de excepción como el que aquí podemos ver? es muy complicado entonces nosotros pues hemos ido estudiando hemos estudiado densidades hemos encontrado hemos encontrado densidades impresionantes de 100.000 cepas por hectárea o sea que es que son cosas bueno aquí hay una imagen por ejemplo que nos remite a los años 20 donde aquí hay alrededor de 65.000 cepas por hectárea en un viñedo normal que vemos desde el coche en la carretera hay 2.500 para que os hagáis una idea pues aquí hay 65.000 cepas por hectárea entonces claro todo este tipo de cosas configuran paisajes que cambian y evolucionan y hay inventos que modifican radicalmente el paisaje del viñedo claro cuando vemos las espalderas en la carretera o cuando paseamos por un viñedo decimos joder el alambre aquí el señor Manuel engancha los almientos poda lo sube pero claro el alambre es un invento de 1845 de Messier Guigier o sea ¿qué había antes? bueno pues antes había cuerdas había otros sistemas de tensión luego en cada época ha habido unos paisajes de viñedo distintos estos son los paisajes de viñedo de Brasil donde veis que aquí tenemos los los plátanos y todas las estructuras de alambre que soportan hasta 200.000 kilos en las épocas de Vendimia por hectárea que es una barbaridad entonces hay un entramado impresionante eso es gracias a que aparece el alambre en América a finales a comienzos del siglo XX que se usa para dividir los campos y por eso se fragmenta toda la propiedad en Argentina Uruguay todo lo que es lo de los gauchos el alambre sirve para sostener y sujetar los viñedos aquí veis otra forma de sujeción son paredes y los enganches de piedra que sujetan las viñas estas piedras que pesan 50-70 kilos están sosteniendo alambres que tensan todo un sistema de parral todo esto lo hemos ido estudiando en esos libros que ha relatado antes Llanos el paisaje del viñedo el paisaje de las Islas Canarias el paisaje de Asturias el paisaje de Río Grande do Sul entonces llevamos mucho tiempo estudiando todo esto catalogando la tercera parte es en la que hemos tirado la toalla que es el de la protección porque seguimos estamos hablando del valor cultural de todos estos espacios y nadie nos hace ningún caso espero que en el vuestro por lo menos vuestra conciencia tome en cuenta el valor que tienen estos paisajes culturales ya que la administración lamentablemente no le preocupa lo más mínimo y sigue permitiendo la implantación de torres de alta tensión trazados de lave gaseoductos que le encargan los estudios a unos señores sobre impacto ambiental que no distinguen una palmera de una cepa y ahí tenemos lo que está ocurriendo con todos los paisajes de viñedo de España que se están destruyendo es una preocupación la que tenemos grande pero yo a mi edad ya no estoy para disgustos entonces ya no debato más sobre estos temas y es una pena que todo lo que son viñedos históricos se esté perdiendo en nuestro país sin la consideración de ser bien de interés cultural como mínimo claro cuando luego viene la UNESCO a intentar clasificar nuestros viñedos no nos reconoce ninguno luego os voy a explicar los que están reconocidos en Europa y por qué nosotros no tenemos ninguno siendo la mayor superficie de viña de España bueno el viñedo lo vamos a encontrar en muchos lados lo vamos a encontrar en los retablos de las iglesias y vamos a estudiar las variedades ahí se ve qué tipo de variedades es decir que está vinculado con elementos inmateriales con elementos relacionados con toda la cultura tradicional de una región nosotros nosotros estamos estudiando todo eso estamos estudiando los objetos acabamos de terminar un estudio impresionante en una colección en Brasil de los objetos porque claro el paisaje del viñedo se hace con objetos se hace con herramientas y después de haber estudiado el paisaje lo que hemos hecho es estudiar los objetos hemos estudiado esta colección tiene más de 10.000 piezas de las cuales de vino hay unas 1.500 y a través de los objetos hemos estudiado el paisaje para qué sirve no sólo el paisaje es el campo en el caso del viñedo hay un refrán que habla de que si me das buena labor en el campo te daré buenos resultados en la bodega aquí vais a tener varias ponencias sobre arquitectura pero yo quería hacer una pequeña reflexión desde ya que estamos en un museo que en su mayor parte es arqueológico desde época en este caso neolítica de la edad del bronce ya hay construcciones en las que se ha implantado posteriormente el paisaje como estos dólmenes y os iba a hablar de otro tipo de construcciones interesantes en el paisaje como son los lagares rupestres los lagares rupestres son los espacios de vinificación que servían para hacer el vino en el campo luego estos lagares forman parte del paisaje esto es una viña de una bodega bodega esmuga donde tiene este lago este lagar donde se pisa la uva de esta manera se echa los racimos se pisa y se obtiene el mosto esto es la forma más antigua que nosotros hemos encontrado y está en el viñedo es decir forma parte del paisaje del que estamos hablando luego ya hay construcciones para la elaboración del vino como estos lagos en el caso este es un lago de un castillo medieval esto es del 14 aproximadamente 1360 por ahí y luego están los barrios de bodegas que supongo que en las conferencias posteriores os hablarán de las tipologías de bodegas ¿por qué las metemos dentro del paisaje del viñedo? bueno pues porque es la prolongación laboral de el racimo que debe ser exprimido y debe ser de alguna forma transformado en la bodega nosotros ahora estamos trabajando en este pueblo que se llama Baltanás que os lo recomiendo tiene 400 bodegas y hay 12 hectáreas de viñedo para que veáis la contradicción tuvo 2000 y ahora hay 12 en cambio ¿qué ha quedado de la presencia del paisaje del viñedo? la arquitectura de las bodegas es impresionante hay bodegas con lagos para capacidades de 100.000 kilos de uva o sea algo que no hemos encontrado en ninguna parte este espacio ha sido protegido por la junta de Castilla y León como bien de interés cultural al ser protegido ya no se cometen más impactos dentro de él es decir se han hecho muchas construcciones y hay elementos deteriorados etcétera pero a partir de la declaración se está manteniendo y es un valor patrimonial unido al paisaje que en este caso es inexistente y es por eso por lo que junto con la Escuela de Arquitectura de Madrid estamos estudiando este caso como ha quedado un elemento arquitectónico y ha desaparecido el paisaje del viñedo que es una cosa que va a ocurrir en muchos lugares por la transformación agrícola que está sufriendo el campo español bueno las bodegas las conocéis son espacios subterráneos en la parte inferior pero lo que es interesante destacar es que este espacio subterráneo está cubierto alrededor de viñas bodegas y tipologías de plantaciones conocéis las bodegas las diferentes tipos que existen y que nosotros hemos estudiado durante algunos años en muchos pueblos entonces este es nuestro pueblo por ejemplo están todas abandonadas y tenemos unas bodegas excepcionales pero el barrio de bodegas se ha abandonado totalmente y los productores se han ido a vinificar a nuevas construcciones entonces lo mismo que el paisaje del viñedo se está perdiendo el paisaje de los barrios de bodegas también se está transformando hemos estudiado muchas tipologías hemos hecho maquetas era un poco juntar paisaje con elemento constructivo las tipologías son muy diversas y dentro hay unas formas de hacer vino distintas eso también es importante esta es la forma de hacer vino que se llama maceración carbónica que es propia y casi exclusiva en la actualidad de Rioja donde se llenan lagos y fermenta la uva entera sin ser despalillada y aparece una tipología de vinos particular que es lo que se llama el vino de cosechero y esto está en los antiguos barrios de bodegas que se están abandonando porque como veis para sacar este lago este lago tiene 20.000 kilos de uva se necesitan 4 o 6 personas durante 2 días para trabajar y sacarlo entonces claro esto es inviable desde el punto de vista empresarial y económico entonces las tipologías de bodegas varían según el territorio aquí tenemos otro de los descubrimientos nosotros fuimos a trabajar a Bolivia nos encargaron un estudio y dijimos bueno pues vamos a ver estuvimos allí unos meses pues vamos a ver en Perú que pasa en Perú por estas zonas igual hay y nos encontramos con bodegas llenas de miles de tinajas cuando veíamos que nos enseñaba Llanos una tinaja que aparece en las cuevas de vuestra ciudad nosotros encontramos una tinaja de elaboración de vino en Arequipa de 1546 es decir Colón llega en 1492 50 años después en Arequipa que está al norte de Chile ya hacían vino en tinaja la importancia que ha tenido el vino para llegar a hacer esas transformaciones y bueno encontramos bodegas llenas de tinajas como estas todas del siglo XVIII abandonadas en medio del campo que no os podéis imaginar entonces en cada región ha habido un tipo de paisaje y un tipo de bodega hoy podemos hablar de paisaje de viñedo con construcciones singulares como en el caso de la arquitectura pero que tienen una cierta tradición que continúa con las construcciones que hubo en el pasado en el viñedo nosotros tenemos en La Rioja este tipo de chozos yo recuerdo que mi primera venida a esta ciudad fue en un congreso sobre piedra seca que el otro día hablando resulta que también ya nos estuvo y de eso debe hacer como un siglo aproximadamente y vinimos a estudiar este tipo de construcciones que también en estas regiones manchegas o semi manchegas los existen luego entonces en el viñedo la construcción arquitectónica las tipologías de elementos constructivos dedicados al trabajo porque estos son elementos de construcción para protección de los viticultores son abundantes y luego nos ha surgido esta arquitectura del vino nueva las nuevas bodegas de los grandes arquitectos esto es una bodega de Eliana Bórmida en Mendoza una gran amiga que construye bodegas en viñedos tiene que ver con la arquitectura tradicional pues no tiene que ver más que el espacio donde está constituido pero para nosotros sí tiene importancia en la medida que la tipología paisajística del pasado nos lleva a ese tipo de construcciones y la del presente nos lleva a este tipo de actuaciones arquitectónicas completamente distintas pero adecuadas a lo que hoy es la viña y su paisaje luego es curioso que cada región va tipificando paisajes que nos remiten a los territorios este es un paisaje clásico de la Toscana italiana cuando fuimos nosotros a la Toscana a visitar los viñedos estuvimos ocho días y no vimos ningún viñedo porque estaba había una niebla que nos impidió ni hacer ninguna foto un día que salió buen tiempo logramos y decíamos nos hemos creado una imagen del paisaje de un territorio porque veníamos anteriormente ya con la imagen prevista de lo que queríamos ver y realmente lo que queríamos ver era esto la mezcla de colores los pinos no hizo falta que viéramos el paisaje porque había niebla no lo vimos pero presumíamos el tipo de paisaje ¿por qué? porque se nos han ido quedando imágenes del paisaje que esa es otra cosa muy curiosa que en el caso de Rioja cada vez que hacemos visitas el año pasado estábamos en una visita en el mes de junio mediados de junio y bueno ¿qué les ha parecido? yo he trabajado mucho en una bodega que se llama Viña Tondonia he estado diez años en el archivo de esa bodega y de vez en cuando me llaman para hacer visitas y entonces estaban como muy defraudados los visitantes y es que nos habíamos hecho idea de esas imágenes de los viñedos de Rioja que son todos rojos amarillos digo ya pero es que eso es en noviembre entonces claro tú vas con la idea de paisaje que te has es como si llegas a la mancha y no hay molinos que mala excursión hemos programado entonces creamos nosotros nuestra propia imagen a partir de la publicidad las descripciones los recuerdos pero lo que está claro es que en cada sitio vamos a encontrar paisajes distintos este es el paisaje de la zona que os digo brasileira que aquí veis unas marcas cuadradas que son los plátanos que sustentan esas parrales de cientos de plantas hay plantas que dan hasta una cepada 250 kilos de uva para que os hagáis una idea de la calidad que luego tiene el vino pero de eso no vamos a hablar hemos venido a hablar de paisaje no de calidad pero como veis en cada región nos vamos a encontrar con tipologías distintas y nosotros vamos a tener imágenes diferentes esta es la imagen que todo el mundo tiene de Rioja cuando se habla de paisaje pero claro esto ocurre en noviembre el resto del año la imagen del viñedo no es esta luego por mucho que nosotros estemos todo el tiempo hablando de trabajo es mucho más potente la influencia de la publicidad o hoy de las redes sociales que lo que nosotros podamos hablar de que las tipologías tienen que ver con la actividad laboral que hay un mundo simbólico detrás porque la imagen es más potente que las palabras no obstante en los viñedos nos está surgiendo esta nueva arquitectura y encontramos pues este tipo de elementos constructivos y yo muchas veces me pregunto si esto es más o menos impactante que los molinos y los aerogeneradores porque claro el que lo haya hecho Frank Gehry o lo haya hecho Calatrava o lo haya hecho Zaha Hadid no quiere decir que sea una aportación al territorio en muchos casos puede ser también un deterioro paisajístico lo mismo que una nave industrial de X metros cúbicos de volumen entonces que tenemos que mensurar también lo que es el caso de la nueva arquitectura dentro del paisaje del viñedo para concluir algunas imágenes relacionadas con el trabajo como estuvo el otro día nuestra querida amiga María José os hablaría de esto claro cuando uno va a la ribera y ve lo que han hecho aquí para conseguir no sé cuántos kilos por hectárea pero no muchos más de ochocientos o mil por hectárea y dices aquí es donde se ve el trabajo y la viticultura heroica con estas pendientes y donde se ve claramente que la actividad laboral es la que está generando los paisajes de la ribera sacra en este caso o estas de Asturias de Cangas bueno aquí tú dejas una pelota de fútbol y va o una piedra o sea es así bueno hay una foto de un amigo o estas mirar que pendiente o sea es el trabajo el que ha generado los tipos de paisaje de los cuales nosotros estamos hablando es decir para construir porque es un viñedo construido no es un paisaje natural como es Gredos o como es la Sierra Nevada no no esto es un trabajo hecho manualmente y es un paisaje cotidiano es el mismo que ellos ven la única diferencia con otros es que a este le hemos dado valor pero yo muchas veces digo ¿por qué no hablamos del paisaje de las patatas? en mi tierra hay unas zonas de cientos de hectáreas sembradas de patatas ¿tienen o no tienen belleza? esto es una una reflexión que deberíamos hacer con las remorachas o cualquier cultivo agrícola ¿tienen valor cultural patrimonial? probablemente sí entonces ¿qué ha pasado con el vino? que lo hemos dignificado o sea nosotros somos los que estamos hablando de paisaje de viñedo y no hemos hablado del paisaje del maíz como hacen en México o del paisaje del tequila o del paisaje del café en el caso de Colombia que son patrimonios de la humanidad entonces que veamos que estamos ante descripciones tremendamente artificiales es decir hemos puesto valor al paisaje del viñedo y no le ponemos a los cereales de la llanura castellana como podían haberle puesto los escritores del del 98 ¿no? entonces que veamos que hay una cierta artificiosidad de alguna manera los viñedos en pendiente tienen un reconocimiento de hecho bueno esto es levos que es patrimonio de la humanidad en Suiza estos son de otras zonas y como veis aquí hay trabajo eminentemente el paisaje del viñedo es la actividad de los viticultores que han constituido y han construido esos muros los socalcos de los portugueses o las terrazas nuestras para poder producir y generar ese vino incluso en algunas zonas hasta se reconocen con etiquetas ¿no? las etiquetas de algunas zonas de viñedo del mundo en el caso de la definición de la denominación de origen vemos que aparecen los conceptos territoriales geográficos y humanos entonces que en definitiva denominación de origen y paisaje de viñedo tienen las mismas constituciones teóricas para ser definidos ¿qué ocurre? pues que dentro de una denominación de origen vamos a tener viñedos históricos con valores históricos y culturales y viñedos actuales pero mi pregunta es los viñedos actuales dentro de 50 años no van a ser históricos es decir la espaldera que a los puristas de la cultura del vino donde esté un viñedo en vaso pero si es que dentro de 50 años la espaldera va a ser un viñedo histórico entonces que veamos que aquí estamos hablando demasiado desde el punto de vista estético y si no le damos ese punto laboral podemos caer en la trampa de dar valor a ciertas cosas que dentro de pocos años van a ser sustituidas por otras entonces hay una relación muy grande entre las denominaciones de origen y los paisajes lo que ocurre es que las denominaciones de origen no se han preocupado nunca por el paisaje esto sí que hay que decirlo se han preocupado por la calidad de los vinos por la comercialización por la marca pero jamás se han preocupado de hacer una catalogación y decir bueno aparte de lo edafológico y lo geológico hay también unos valores culturales que debiéramos de alguna manera reconocer para terminar y no aburriros más con este tema del cual pues yo pongo pongo más corazón que teoría y sobre todo me he dado cuenta hoy porque llevo mucho tiempo sin hablar de esto hay una serie de conclusiones que creo que son evidentes la primera es que hay que estudiar los paisajes pero claro no todo vale eso es una cosa que también tenemos que definir hay unos paisajes de viñedo que tienen más valor que otros ahora ¿quién le pone el cascabel al gato de decir estos son los que tienen valor y estos no? ¿son los agentes externos? ¿son los teóricos de la UNESCO o de ICOMOS que dicen este sí y este no? lo que está claro es que hay que hacer investigación hay que hacer catalogación y la tercera parte que tiene que ver con la protección debe ser la administración la que de alguna manera debe sugerir pero no es fácil como os decía en un terreno privado a mí no me va a decir usted si tengo que poner tempranillo o garnacha y si tengo que cultivarla con dos metros de marco o con seis es decir bastantes pegas me pone usted con respecto a los kilos por hectárea como para que también me ponga con los aspectos estéticos entonces es muy complicado es muy complicado y por eso la administración no ha intervenido porque ya sabéis lo que les gusta intervenir en todo lo que puedan pues en este caso no se han atrevido ¿por qué? pues porque es muy complicado es un terreno particular agrario cambiante y que además genera mucho conflicto económico las viñas viejas dan muy pocos kilos las viñas jóvenes dan más kilos ¿qué hay que hacer? arrancar las viejas se ha terminado así de claro en cualquier actividad comercial no está ocurriendo ¿por qué? pues porque el producto de las viñas viejas está generando unos vinos de mayor calidad y precio que el de las otras y entonces gracias a eso en este momento se están empezando a preservar los viñedos históricos gracias a un pequeño número de viticultores en España que de alguna manera están agrupados tienen ciertos colectivos como futuro viñador y otros que se han dado cuenta que haciendo buen vino utilizando buenas viñas que son las que tienen buenos paisajes consiguen mayores rendimientos económicos entonces es posible que por esa línea podamos mantener esos viñedos históricos pero hay una escasa conciencia de que esto sea un patrimonio los sindicatos agrarios con los cuales hemos hablado en muchas ocasiones para que conciencien a sus asociados de que no arranquen de que guarden plantaciones antiguas no son conscientes de el valor que tienen y por lo tanto es muy difícil la protección pero si no sabemos lo que tenemos ¿cómo lo vamos a proteger? y si los propietarios no participan en este proceso pues es difícil el sector primario no está interesado en este tema con lo cual la protección va a ser complicada y por otro lado los impactos cada día son más grandes es decir están todas las vías de comunicación todas las infraestructuras que os podáis imaginar porque cada día vamos a encontrar nuevas llegaron los eólicos llegaron las torres de alta tensión ahora tenemos las plantas solares es decir los impactos van creciendo y las posibilidades de protección siguen siendo mínimas yo lo que quería con esta charla es primero integrar el territorio en un ámbito que es vino y arquitectura y lo segundo es crear una cierta preocupación por esos paisajes cotidianos que no tienen nada de extraordinario pero bien analizados tienen un valor muy muy importante y yo y otras muchas personas creemos que se deben proteger muchas gracias aplausos 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 Gracias.